Esta es la voz Mi boca lo necesita Regálame un beso Tengo que quitar Chica no me digas que no A mi me regalan un mua Regálame un mua Un mua Un mua Un mua Regálame un mua Un mua Un mua Un mua Regálame un mua 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 Yo quiero un beso Que se convierta en historia Que no se me aborde la memoria Un beso con ternura y pasión Demóstrate una gran atracción Un momento mágico Que me ponga frenético Reacción que trae los nervios Cada segundo previo Quiero revelar el misterio Que tienen esos labios magnéticos Es como la misión que siento yo Y tú no puedes ver el remedio Sutil, calmal, instinto, animal Mi chica especial Regálame un beso Regálame un beso Regálame un beso Regálame un beso De tu boca exquisita Regálame un beso Mi boca lo necesita Regálame un beso De tu boquita Chica no me digas que na' A mí me regálame un mua Regálame un mua Un mua Un mua Un mua Regálame un mua Un mua Un mua Un mua Y es que yo Tengo ganas de comerte hoy En medio de la disco Besarte y hacer un chao Contigo me voy De aquí A comerme tu boca me voy A comerme tu boca me voy Esta noche mami no te fallo Verás que te giras Tengo que aún el caballo Que hasta tu ejercicio Me dará un desmayo Todo lo que te digo Llévalo al ensayo Y falta que me digas Que es lo que tú quieres Quieres que me vaya O quieres que me quede Lo que estás logrando Es que me desesperes Y tú sabes que yo sé Lo que quieres Baila, baila Baila, baila Si quieres bailar Baila, baila Con la vida Baila, baila Regálame un beso De tu boca exquisita Regálame un beso Mi boca no necesita Regálame un beso Dile un poquito Y que no me digas que nada Más que me da un mua Regálame un mua Un mua Un mua Un mua Regálame un mua Un mua Un mua Regálame un mua Un mua Un mua Un mua Un mua Un mua Regálame un beso En la boca Que yo sé que a ti te provoca A ti te gusta nuestra música Tú lo sabes Si Nacho te vuelve loca Caen lo veras En los controles Venezuela Regálame un beso Colombia Regálame un mua Baila, baila Regálame un mua Gracias Colombia Regálame un mua ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila!